Música Mi nombre es José Antonio. Llevo 25 años residiendo en San Cristóbal de la Laguna. Desde adolescente he sido un estudioso apasionado y enamorado de los temas urbanísticos. Y mi paso por numerosas ciudades, de España y de otros lugares, me ha permitido entender cómo el diseño urbano de una ciudad, en todas sus facetas, resulta determinante en la calidad de vida que aporta la ciudad al individuo. San Cristóbal de la Laguna fue fundada en el siglo XV, diseñada para la paz, sin murallas. Siglos más adelante sería declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como ha ocurrido en otras ciudades, con un patrimonio histórico relevante, el buen cuidado de su casco antiguo y su peatonalización han aportado un carácter más amable a la ciudad, donde resulta agradable pasear y disfrutar de todos sus atractivos. La Plaza del Adelantado fue construida con el fin de realizar las funciones de plaza mayor de la ciudad. A su alrededor se encuentra el Ayuntamiento, el Palacio de Nava, el Convento de Santa Catalina y la Iglesia de Santo Domingo. En la calle San Agustín se localizan antiguas casas coloniales, edificaciones que reflejan las diferentes influencias culturales que llegaron a la ciudad y que hoy forman parte del patrimonio histórico de la laguna. La calle Viana te lleva a la Plaza del Cristo, con la iglesia del mismo nombre y lugar de devoción de los laguneros. Actualmente la plaza alberga el Mercado de la Ciudad, donde pueden encontrarse los productos elaborados y producidos localmente. A lo largo del año se puede disfrutar de fiestas tradicionales y diferentes eventos, en un entorno familiar y acogedor. El Teatro Leal, construido en 1915, se ha convertido, sobre todo tras la última remodelación, en un lugar emblemático donde se ofrecen actividades teatrales, musicales, de danza, etc. Las calles de la Carrera y Herradores se han convertido en el centro neurálgico de la ciudad, en ellas el visitante puede disfrutar de maravillosas actuaciones en la calle, de una excelente oferta gastronómica y de un gran número de pequeños comercios de todo tipo. Y el hecho de ser una ciudad universitaria le da un aire fresco y joven, tanto de día como de noche. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna es la huella viva de un pasado histórico y su gente, amable y acogedora, es su más preciado legal.